Música 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 Acabamos que lleguen las nuevas CRX-150 de la Lonsing Música De 2018 Música Música En este caso de color blanco son las CRX-150 de 2018 Música De color blanco pues llegaron en este pedido Música 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 Gracias. Bueno, mi gente, nuevamente ahora los CRX 150 de la LONZIN acaban de llegar aquí en el color preferido de ustedes el color blanco con chasis rojo ahí te pueden ver verdaderamente esta motocicleta muy 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 bella en su estilo aerodinámico pues la hace una de las motos más lindas de aquí de la república dominicana pues nos acaban de llegar la sloncin crx 150 así que ya lo sabes llegaron aquí en mc racing autopista duarte entrada a la pesa de taveras pueden ver nuestro número de teléfono pues le voy a dejar también el número de whatsapp de una imagen ahora para que nos contacten y puedan cotizarla una caja de cinco velocidades enfriada por aire freno de disco trasero aros 14 en la parte delantera y en la parte trasero también y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video